A3 se llamaba A3. Había la O2, la Nacional y la Función del Oro y A3, pues era A3. ¿Tenías alguna? Sí. ¡Guau! Muy bien. ¿Qué significa que somos todos? Pues significa cambiar la filosofía de lo que han hecho los gobiernos de convergencia y tripartito en los últimos 30 años. Es decir, en vez de construir una Cataluña oficial al margen de la realidad de Cataluña, el querer transformar la realidad social y querer hacer ingeniería social continuamente, nosotros lo cambiamos por un modelo en el que nos sentimos orgullosos de cómo es Cataluña. No solo no queremos transformar esa pluralidad, sino que la aceptamos como tal y la defendemos. Y queremos que en el Parlamento, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en todas las instituciones, se refleje exactamente lo mismo que es la sociedad catalana. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, hay una cierta endogamia, una cierta oligarquía política de unos pocos que lleva gobernando Cataluña 30 años. Y han cambiado las etiquetas, pero del tripartito ha habido mucho continuismo. El objetivo principal ha sido construir una nación, que es el objetivo de los cuatro partidos que han formado gobierno. Y nosotros creemos que lo que hay que construir son hospitales, carreteras, infraestructuras, centros de salud. Eso es lo que hay que construir. Y, por tanto, nosotros, si alguien... Yo creo que Cataluña no nos vamos a poner nunca de acuerdo los nacionalistas en los que no lo somos. Si no ponemos en común lo que hay en común, que es prosperidad, economía, bienestar, y dejamos al margen los sentimientos. Si se hace política con los sentimientos de pertenencia o con el origen o con las cuestiones lingüísticas, pues evidentemente se dividen los catalanes. Este manifiesto lo que refleja es abrir una nueva etapa postnacionalista, en la que a los ciudadanos no se les juzgue por origen, lengua, la radio o el periódico que leen o el equipo de fútbol al que pertenecen, sino simplemente los representantes públicos estamos a su servicio. Creo que este acto estaba previsto para más tarde y la misma redanta de ojo para coincidir con la consulta. La verdad es que estaba previsto para antes. Es decir, lo íbamos a hacer antes, pero por cuestiones de disponibilidad de centros cívicos, pues teníamos dos fechas. Esta y una de las semanas que viene, es cierto que coincidiendo con que mañana el señor Bustos ha convocado un referéndum independentista, pues evidentemente este modelo es antagónico a los que quieren levantar fronteras dentro de España. Es decir, a mí lo que me sorprende no es que Esquerra Republicana quiera levantar fronteras, está en el punto número uno de su ideario. Lo que me sorprende es que el señor Manuel Bustos, del Partido Socialista, convoque referéndum y que el señor Bustos Molinero venga a cerrar esos actos de referéndum por la independencia. La verdad es que es un mundo al revés. Es decir, puro surrealismo, el señor Bustos esté liderando eso. Pero bueno, las sillas y el poder siempre tienen cosas, a veces, surrealistas. Permíteme que te siga preguntando sobre el referéndum en este o consulta. Argumenta que una consulta democrática nunca es mala. No, pero es que la democracia va acompañada en la ley, es decir, y la ley de la democracia. Las democracias sin ley son puras repúblicas bananeras, populismos y a veces incluso peligrosos. Los estados que no han respetado la ley han acabado siempre muy mal y el nacionalismo se ha caracterizado históricamente por saltarse muchas veces la legalidad con una supuesta base democrática. Por tanto, nosotros, si las consultas se hacen en el ámbito privado, si aquí en un centro cívico, pagado cada uno de su bolsillo, pues quieren organizar un referéndum para preguntar el color de los autobuses de Sadell, pues es legítimo. Ahora, hacer consultas con un objeto ilegítimo y legal, que es, en este caso, decir si quieres que una parte del territorio español se separe del resto, en un ámbito municipal con dinero público, con espacio público cedido y convocado y apoyado por los ayuntamientos, que son de todos y no de los independentistas, nos parece, desde luego, que no es democrático porque no está cumpliendo las reglas del juego ni de la Constitución ni del pacto que los españoles hicimos de respetarnos y convivir en democracia. Te iba a preguntar, ¿tú sabes en dónde sale el dinero? Bueno, nosotros hemos hecho... ¿Tiene un título de vosotros, no? Eso te lo puedo asegurar. La verdad es que hemos hecho alguna indagación con poco éxito y hemos hecho alguna pregunta parlamentaria también e incluso instamos al sentido de cuentas a que viera de dónde partían algunos de esos dineros. Yo, la verdad es que he podido incluso participar, no en un acto directo, pero sí de alguna entidad como Unión Cultural y he visto que Unión Cultural, donde en sus fundamentos fundacionales pone que es una entidad cultural, pues yo he ido a un debate sobre independencia y yo creo que eso no tiene ningún fundamento cultural. Y a mí me han invitado, o sea, yo he sido prueba y testigo de que hay entidades que reciben 2,5 o 3 millones de euros cada año de la Generalitat que su objeto es convocar referéndums, hacer manifestaciones contra el Tribunal Constitucional o pedir un Estado propio en Bruselas. Y esas entidades que yo pago también con mi dinero pues están utilizando dinero público para levantar fronteras o para enfrentar a los ciudadanos. A mí me parece que es legítimo que hayan partidos independentistas y asociaciones, pero que se lo paguen de su bolsillo. Centrándonos en ciudadanos, se augura que desapareciera del departamento. También decían que no iban a sacar ningún diputado y no sé qué es lo que... No, yo creo que, bueno, yo creo que, no sé toda la información que tienes, el último viernes salió el último estudio de la Generalitat, nada sospechoso de ser partidario de Ciutadans, que nos da entre 3 y 4 escaños, la última intención de voto y que fue intención de voto directa y por tanto esa horquilla de 3 o 4 escaños, la encuesta de la Generalitat. Desde luego yo tampoco soy partidario de las encuestas y creo que Ciutadans va a sacar más de 3 o 4 escaños. Estoy convencido, es decir, somos el partido ahora mismo que más está creciendo desde los últimos 9 meses, en tanto por ciento, junto con Convergencia. Entonces, yo creo que nosotros, Convergencia por el lado nacionalista y nosotros por el lado nacionalista, pues quizá mucha gente nos está empezando a ver como votos útiles alternativos ante el partido. Y yo creo que eso se va a potenciar, sobre todo porque tenemos un final de legislatura donde la regeneración política que pedimos nosotros y esa pluralidad con dos iconos claros van a estar. Encima de la mesa, ¿no? Es decir, la corrupción que azota ahora mismo a dirigentes socialistas y convergentes, la comisión de investigación que habíamos pedido que finalmente se va a llevar a cabo, el caso Palau, el caso Pretoria, y por otro lado el famoso estatuto que la inmensa mayoría de Cataluña no habían pedido y que va a explotar, digo explotar políticamente, de aquí poco cuando se vea que es inconstitucional en una parte, son dos temas que nosotros venimos diciendo hace cuatro años. Es decir, que en Cataluña hay un oasis donde la corrupción se aprovecha de supuestas patrias y banderas y también venimos denunciando que en Cataluña el estatuto de Cataluña solo lo votó uno de cada tres catalanes a favor y que algunos han hecho bandera de eso y se han equivocado. Es decir, el estatuto no era algo común a todos los catalanes. Lo que era común era que necesitábamos mejores infraestructuras, que el sistema de financiación autonómico, pues a lo mejor había que actualizarlo a la población y a la situación del 2009. En fin, cosas comunes. Lo que me fascina a mí de toda esta gente de los nacionalistas es que siempre buscan puntos de desencuentro. Es decir, los puntos de encuentro nunca interesan. Siempre hay que crear la chispa del enfrentamiento. Es decir, ¿estamos de acuerdo en un tema? Pues ese no lo hablamos, lo hablamos de los que estamos en desacuerdo. En vez de buscar lo que nos une a todos los ciudadanos de Cataluña, siempre se busca lo que nos diferencian para seguir haciendo victimismo y con ese discurso. Pero bueno, resumiendo, yo creo que actualmente los datos objetivos nos dan una buena representación en la siguiente legislatura. Estamos satisfechos, pero habrá que esperar hasta las urnas. Vamos a trabajar hasta el último minuto, el último segundo, para conseguir como mínimo un grupo parlamentario de cinco disfrutados para tener un grupo propio y tener capacidad legislativa. Y desde luego, si de nosotros depende un gobierno, yo creo que Cataluña va a cambiar más en seis meses que en 30 años. Pero hablando de lo de estatuto, ¿tú crees que se cumplirá? O sea, si sale una parte que es inconstitucional, aquí estamos acostumbrados a aquella sentencia y la post-sentencia, ¿la post-sentencia? Ya tenemos alguna, sí, como la de... ¿Cómo ves el post-sentencia? Bueno, yo creo que la post-sentencia van a ver otra vez la dualidad de la Cataluña Oficial y la Real. La oficial le da ruido, intentará movilizar a la gente, pues llamará a los periodistas, a los periódicos, a las asociaciones para que le den apoyo y hará lo mismo que han hecho siempre, esa Cataluña Oficial. Y la Cataluña Real, al día siguiente, pues irá a trabajar igual, tendrá 600.000 parados, tendremos que pagar las hipotecas, seguiremos con la saturación igual en los colegios y la sanidad. Y por tanto, yo creo que la Cataluña Oficial intentará hacer ruido, movilizará a unos pocos, pero la realidad de la sociedad catalana acabará, pues, hastiada y cansada de sus ruides políticos. Si no, no está ya, porque no creo que alguna participación de la organización del Estado. Sí, seguramente es el gran reto que tenemos en estas elecciones es conseguir que la gente participe, ¿no? Desde Ciudadanos es fundamental, porque sabemos que ahí, en la última encuesta presidentesa de la que hablamos del barómetro, se habla de una extensión de más del 50%, eso es histórico, nunca se ha bajado el 50% en una participación autonómica, y si se baja después de 30 años, no es porque la gente esté muy satisfecha, como algunos quieren decir, es porque realmente las instituciones catalanas han perdido prestigio, respeto, por culpa de algunos pocos, ¿no? O sea, que yo creo que el gran reto que tenemos es recuperar la confianza, el divorcio que hay en ciudadanía de los representantes es fundamental recuperarlo. O sea, como una pareja cuando tiene una crisis, pues hay que poner encima de la mesa elementos para recuperar esa confianza. Y ahora mismo, los elementos son una nueva ley electoral, transparencia en las cuentas públicas, limitarnos los mandatos de los representantes públicos, en fin, una serie de medidas que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y que siempre se encuentra con la oposición de los cinco, del PP también, o sea, de los partidos que forman parte de esa oficialidad. Y ya terminando, ¿y en Sabadell cómo ves esta partida? Yo la verdad es que... ¿Tengo un momento ágil? Bueno, yo creo que evidentemente un partido nuevo que pasa por diferentes ciclos, diferentes elecciones, en un primer ciclo electoral, tiene altos y bajos y es normal, forma parte también del propio crecimiento. Ahora, lo bueno para mí es que Sabadell, como otras agrupaciones del Valles, en estos últimos meses estamos recibiendo nuevos afiliados, la gente, yo creo que nos está viendo sobre todo en autonómicas ahora mismo como una opción increíble y útil y evidentemente a partir de aquí en los municipales, si Ciudadanos se consolida y crece en el Parlamento, a nadie se le escapa que Ciudadanos no sea una formación que va a ser decisiva en muchos ayuntamientos. En Sabadell, pues una población importante para nosotros, como toda la comarca, conseguimos más de un 2% de voto en una población que es la tercera de la puerta de Cataluña, por tanto, yo creo que eso es muy importante, no solo aquí, en Terrassa, en Anoyez, en todos, en los dos Valles, de hecho, tenemos bastante peso electoral. Por tanto, Sabadell tiene que ser una de esas ciudades que colabore, que Ciudadanos crezcan las autonómicas y después, evidentemente, inmediatamente prepararemos las listas municipales, no solo en Sabadell, sino en otras listas de la zona donde también, pues ya hay gente que quiere participar con nosotros, que se está acercando para formar listas municipales y yo, eso sí, piano piano, primero vamos a conseguir un buen resultado de las autonómicas, que es centrarnos en eso y después, evidentemente, inmediatamente constituir los comités del ámbito municipal que ya están creciendo en algunas zonas. Muy bien. Gracias. Muy bien.